Problemas, lo que yo llamo problemas básicos. I know it kind of beats boring, but the problems were there, guys, so bear with me. Problemas básicos, concordancias, ¿verdad? Sujeto y verbo tienen que concordar en género, no, no en género, perdón, en número y en tiempo, etc., etc. No, en género, en número, el verbo y el sujeto, sustantivos y adjetivos y artículos en género y número, ¿verdad? De repente ustedes tienen un sustantivo masculino con un artículo femenino y un adjetivo femenino. Entonces yo les perdono un poco el hecho de que, bueno, pues se piensan que este sustantivo es femenino. Ahora, artículo masculino singular con sustantivo masculino plural con adjetivo femenino singular, it doesn't work. Es decir, consistencia en esas concordancias es una forma básica. Otra cosa básica, por y para, otra cosa básica, la diferencia entre un adjetivo, un sustantivo, un adverbio, un pronombre, ¿eh? Saber que cuando estoy usando una palabra después de un sustantivo que tiene que decirme algo, que califica ese sustantivo, que está modificándolo, entonces ustedes tienen que usar un adjetivo. Que no es un verbo, es un adjetivo. Que no se conjugan los adjetivos, solamente concuerdan en género y número. Pero piensen en eso. Esas son las cosas que hay que ir pensando después de escribir, a la hora de lo que yo les digo, es ir revisando el trabajo. Eso en cuanto a gramática básica. En cuanto a vocabulario básico, lo fundamental es el uso del diccionario. Ya les digo, una palabra, no un falso cognado, porque falsos cognados los podemos considerar una cuestión relativamente avanzada, quizás. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Una que pasa siempre. La militario. For the military or the army or whatever. No. No existe. Si ustedes lo ponen en WordPerfect, va a salir subrayado en rojo. Si lo buscan en un diccionario, no lo van a encontrar. ¿Verdad? Y seguramente, si lo buscan en Google, sí va a salir. Va a salir en todos los F papers que han escrito los estudiantes de español de las universidades norteamericanas. ¿Verdad? Entonces, nothing personal, ¿verdad? No es que pase, pero Googling is not a way of looking up if the word exists or doesn't exist in Spanish. Because if you Google it, and you just kind of took your English word and put an O at the end of it, it's going to be in Google, guaranteed. ¿Ok? Which doesn't mean it's right. Que no quiere decir que está bien. Esas son las cosas básicas de vocabulario. Esas cuestiones de vocabulario, una vez me enojo mucho, dos veces o más, bueno, dos veces es automáticamente una B, ¿verdad? Por lo menos una B, a lo mejor una C dependiendo de qué más hay en el paper. Tres veces es una F, o sea, es para qué voy a ponerme yo a leer trabajo de alguien que no ha puesto el esfuerzo en hacer el trabajo. Títulos originales y expresivos, oye, I already went over there. Fechas, I already went over there. Y cosas, otras cosas fundamentales sobre lo que hablo. Bueno, la obra es de Sor Juana de la Cruz, que se llama Respuesta A. ¿Cómo se llama el título de un trabajo en español? Esta obra, blank, blank, is titled, se titula. No se llaman los libros. Ok, llamarlos es lo que le hacemos con el perro, para que venga a comer, ¿verdad? La obra se titula, una persona se llama, esta obra, la obra de Sor Juana, titulada, X. Pero puedo dejarla sin poner titulada. Alguien que es de España me dijo, quite la obra de Sor Juana. Si se trata de ahorrar, está bien ahorrar. Sí, a lot of places, hay muchos lugares en sus ensayos donde yo simplemente taché palabras que sobraban, ¿verdad? Porque para qué decir, ¿verdad? La obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Respuesta a Sor Filotea, y ahí pueden poner daño. La obra de la mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, bla, bla, bla. There you have all that information in just one sentence. Or you can also say, la obra XXX, coma, de Sor Juana Inés de la Cruz, coma, publicada en México, en blank. Bueno, cuidado, porque no se publicó en México, ¿verdad? En España, en España. Entonces, those are all different ways of saying something that is fundamental to the class, and therefore, you should make sure you know how to say in Spanish, ¿ok? Entonces, usted sí acepta que uno ponga... Ya le digo, me corrigieron eso que no ponga titulada. Y si ya está sobreentendido, ¿más que tiene que poner...? Sí, todo lo que está sobreentendido no hace falta. Pero usted dice que ponga... No, bueno, si van a poner algo, pongan la obra titulada y no pongan la obra se llama. O la obra que se llama, ¿verdad? Nada, nada, o el título de la obra es... No, nothing like that, ¿verdad? Busquen una frase concisa, directa, una forma de expresar las cosas rápidamente. Otra cosa más. Hablando también de ese tipo de concisión. La frase concisa. ¡Gracias!